TITANES DEN EL RING Su aventura inició a los 7 días de nacida, ya para entonces su padre, el gran Martín Caradajean, era el luchador más querido y famoso de América Latina. A los 7 días ya empecé a viajar por el mundo, se dio justo que venía la gira de Ecuador justamente y Centroamérica, así que tengo hasta un pasaporte en donde en la foto de 4x4 se ve a mi mamá teniéndome UPA, mi dedito y decía no firma aún y la entrada a todos los países. Prácticamente crecí y viví alrededor de TITANES, con todos ellos yéndome de gira casi en forma permanente. Así es, cuando Martín Caradajean nos encontraba en el Luna Park, al frente de TITANES EN EL RING, recorría el mundo con su gran espectáculo. Nació en Buenos Aires el 30 de abril de 1922, en el seno de una familia de inmigrantes. Su padre era armenio y su madre española. Aprendió a rebuscarse la vida de chiquito, desde ir a limpiar bronces al cementerio, placas de bronces en el cementerio y ganar un dinero extra, hasta hacer sociedad con otro chico que le faltaba una pierna para que diera lástima y vender caramelos en los tranvías. Fue también Luz Trabotas y carnicero como su padre, pero su pasión era la lucha grecorromana. Paradójicamente, en sus inicios como luchador, fue rechazado por su baja estatura, pero su insistencia valió más. La televisión había llegado a Argentina y Martín decide estar allí. El 3 de marzo de 1962 realiza su debut con una propuesta fascinante. Él empezó a darle un cambio a lo que se venía viendo de lucha tradicional. Los luchadores empezaron a tener música que antes no existía. La música característica de cada luchador. Hubo personajes que al día de hoy te lo siguen pidiendo y recordando, desde la momia blanca, que la tengo acá. Mojaba las butacas del coliseo para que nadie pudiera sentarse y de esta manera entrar a más gente. Martín la tenía muy clara y no dejaba nada al azar. Incluso, si algo llegaba a fallar, lo sabía aprovechar. Se cayó, se lastimó un luchador, se lastimó Rubén Peuchele. Mandan a buscar hielo, lo único cerca que había era una fábrica de hielo. Y la persona que trae, fábrica de barras de hielo. Y la persona viene con una barra de hielo y cruza todo el estudio. Mi papá casi se muere cuando lo ve desde el control. Le agarra un ataque de bronca terrible, pero de repente escucha la reacción de la gente. Y cuando escucha la reacción de la gente, lo manda a llamar y le dice, mira, volvé a pasar por el mismo lugar como hiciste recién. Si llego a tener la misma reacción de la gente, quedas vivo. Dice, si no te tengo que matar porque me arruinaste el programa, bla, bla, bla. Bueno, tipo, pasa y la gente de nuevo, wow, ¿viste qué es? El misterio del hombre de la barra de hielo se hizo tan grande que en una ocasión el presidente de aquel entonces lo mandó a llamar para que le explicara cuál era el papel de este personaje. Lo mismo sucedió con la momia. Pero a pesar del éxito y la fama, Karadagian no supo ser cuidadoso con su salud. Y su gran debilidad por los dulces lo llevó a padecer de diabetes, la enfermedad responsable de la inevitable amputación de una de sus piernas. Aquella tragedia lo alejó del ring y lo sumió en una profunda depresión. Finalmente, el 27 de agosto de 1991, a los 69 años, Martín Karadagian fue derrotado por la muerte. Aquella fantástica historia, llena de inolvidables personajes y que marcó a varias generaciones, aún se sigue escribiendo. La magia de titanes en el ring jamás morirá. ¡El campeón del mundo! ¡Martín Karadagian! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América vive, está presente más allá de la televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!